El picheo dominicano de los Astros silenció los bates de los mulos de Bruns. Manny Machado y Juan Soto se fueron para la calle en derrota de su equipo. Revisamos el Plátano Power. Houston en New York para el tercer partido de esta serie. Gary Cole estaba en el montículo por los de casa y haciendo su primera apertura en la post temporada estaba Christian Javier que venía a lanzar buena pelota contra los Yankees. Obviamente contando también con el apoyo defensivo como en este batazo por el medio del terreno. Pero ahí estaba Jeremy Peña, futuro guante de oro. Javier le lanzaba cinco y un tercio de apenas un hit. No permitía carreras limpias, aunque otorgó tres bases por bolas y ponchó a cinco bateadores de los Yankees. Y dejaba en muy buena posición a los Astros para ganar. Héctor Neris venía a lanzar dos tercios de entradas con un ponche y no permitía libertades de los bates de los Yankees. En la octava con dos corredores en las esquinas traían a Rafael Montero para lanzarle al juez y lo dominaba con este batazo por tercera. Brian Abreu venía a cerrar este partido lanzando un inning de dos ponches. Se iba con él salvado en la victoria 5 por 0 de los Astros sobre los Yankees y se ponen a una victoria de la Serie Mundial. En Filadelfia se jugaba el cuarto partido de la Serie Padres Phillies. En la primera entrada Manny Machado comandaba la ofensiva de los Padres con este tablazo. Por Let's Feel, no la busquen más. El cuarto cuadrangular para Manny Machado en esta post temporada. Y los Padres atacaban con cuatro carreras en la misma primera entrada. Los Phillies hacían tres en la baja de esta entrada y posteriormente empataban el partido. Vámonos a la quinta con un corredor en base. Juan Soto a la caja de bateo y aquí le pega fuerte por su banda. Y esta está del otro lado. Honrón de dos carreras para Juan Soto. Que ahora le da la ventaja 6 por 4 a los Padres. Pero el bicheo de San Diego no pudo contener esa ofensiva demoledora de los Phillies. Y estos se imponían 10 por 6. Y ahora ponen la Serie 3 a 1 a un partido de la Serie Mundial. Así revisamos este video. Dale me gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal. No olvides darle a la campanita. Nos vemos en una próxima.